¿Tiene novio? A ver, novio, a ver, vamos a ver, novio de este espósito, novio novio de este espósito Ah, sí, tiene novio, eh holo, a ver Uy, hasta está difícil la competencia chicos, ah, hasta que voy a tener que volver a nacer Eh... Bueno, ni tanto, eh, ni tanto, eh, ¿es el mismo? Sí, es el mismo, ¿cómo cambia, no? What the fuck? No, no es el mismo Ah, sí, es el mismo ¿Por qué cambia tanto? Acá se ve español y acá se ve más tipo, no sé, como venezolano Sí, ¿no? ¿Qué? La luz, chicos La luz One by one, eh, es uno versus uno Wow, se ve muy diferente en las fotos Acá se ve diferente Acá más o menos, acá se ve muy diferente Este es sin barba Ah, no, este es su ex Joder Le estoy doxeando los ex a la actriz ¿Qué estoy haciendo en mi stream? ¿No es el mismo? Ah, no es el mismo Le estoy doxeando Pero sí, tiene un perfil de... 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 Tiene un prototipo de chicos ¿Cómo les diría? Chicos... O sea, primero Altos, ¿no? O sea, acá... Acá hay chance, weón Porque mira, es medio chinito Es medio chinito El único tema es que no creo que tenga su estatura Ah, pero si le gustan los mamados Este bien está medio mamadillo, eh Está medio mamadillo, eh O sea, sí, creo Mío mamadillo es, la verdad ¿O no? No, sí es alto el pendejo, eh O sea, este no es 1.71 Este es 1.75, creo Oye, pero es medio chino, eh Hay probabilidades Hay probabilidades, chicos Hay probabilidades Hay probabilidades ¿Quién sabe?